Estamos en la playa secreta de Nucatán Hola, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio A un nuevo capítulo A una nueva Choco Aventura De Andando Ando Con Andrea Y Andrey Ya estamos aquí A unos minutitos de Telchac Puerto Estamos en Sayachaltún Vamos a tomar un tour Que nos van a llevar por los manglares Y un ojo de agua Y aquí puedes hacer varias cosas Puedes hacer kayak Puedes hacer este tour de las balsitas Este lugar tiene un restaurante Que está abierto a partir de las 10 de la mañana Y los tours se empiezan a partir de las 7 am Y después vamos a ir a una playa secreta Que nos dijeron que está increíble Pero bueno, vamos a ver qué pasa Oigan, estamos esperando a salir al tour Y nos dijeron que tenían una cervecita artesanal aquí Exclusiva de Sayachaltún Que aquí la fabrican Y está muy muy rica Cuesta $55 pesos Cuesta $55 pesos Hay clara y oscura Entonces nosotros pedimos la clara Ya la probamos Está muy rica Aquí en lo que esperas Aquí el tourcito Tiene la capacidad para $4 ¿Cómo se llama usted, señor? ¿Cómo sí? Juan José ¿Y puede haber cocodrilos en esta área? Cocodrilos no, lagartos Lagartos sí es de hecho Estamos haciendo un tour de noche ¿Así? Con lámparas ya se ven Ah, pues hay un tour de noche aquí de lagartos Está buenísimo Y si vemos un cocodrilo, ¿qué se hace? Bueno, los lagartos Quédate quieto, no pasa nada Ellos mismos se van a asustar con la barca Nomás que los choquen, lo que ya se cree Es distinto del animal No hay que asustarlos Ellos se asustan más Son túneles que se formaron naturalmente Que los guías y la gente de aquí Pues fue limpiando Para que la gente pudiera pasar Para que la gente pudiera pasar Aquí están haciendo unos pangulares Y está saliendo O sea, esto O sea, esto no tiene nada, ¿no? Eso que acaban de ver Es un ojo de agua Natural Natural No tiene nada En una bomba No hay nada Todo el subsuelo Toda la parte de abajo De la tierra de Yucatán Está lleno de canales de agua Que conecta los cenotes El mar Y todo eso Entonces Tiene estos pequeños ojos de agua En donde está circulando el agua Entonces eso Es completamente natural No hay ninguna bomba No hay nada Que Un sistema Que controle el agua Nada, nada Todo es completamente de la naturaleza Ya metimos nuestros pies Ya metimos nuestros pies Y está impresionante La presión que tiene La salida de agua O sea, realmente parece que Que hay algo Que hay algo que está empujando Pero realmente no O sea, es Es que la naturaleza es increíble Es la naturaleza que está Trabajando Le pusieron de hecho Un tubito al ojo de agua Para que no se llegue a tapar Otra vez con la arena Y así Eso es importante Que la gente de aquí También cuida este lugar Para que pues La gente que venga a conocerlo Pues esté en buen estado Y aparte pues es como Su centro de trabajo Literal Estamos en medio del Manglar Es una cosa que Que no se puede creer O sea, pasar por esos túneles Y ver la naturaleza Y estar en medio de todo eso Es increíble Es otro mundo Y también puedes ir en kayak También puedes ir en otras formas Pero nosotros decidimos Ir en la balsita Por la cámara Digo, para poder grabar Y para poder documentar Todo esto Y que ustedes lo puedan ver Las personas que te llevan Y te guían Súper amables Súper buena gente De verdad Vale Muchísima la pena Pero hace falta habanero Ahorita van a traer el habanero Está muy bueno Está muy bueno el pescado Muchas gracias Está buenísimo A mí me gusta Lo doradito del pescado Y aquí en la orilla La colita La alita El pómulo El pescado Es como un rosa que sea Pero es donde está más dorado Y es donde más rico está Ya nos vamos a ir de aquí Pero antes de irnos Compramos una de estas cervecitas mágicas La clara se llama flamingo Y la oscura se llama lagarto Y la verdad es que la clara está riquísima La lagarto es primera vez que Pues igual como la clara vamos a probar Entonces este lugar es perfecto Para ser un apoyo Al comercio local Porque todo, todo, todo Lo fabrican aquí La gente que trabaja es de aquí Y la comida está riquísima Sé que lleva a mitad de mi merengue ¿Sí? Está riquísimo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición A ver, a ver, espérate A ver, aquí van a haber volumen Sí, entonces Es que cuando le bajas el volumen Es concentrado más Creo que es acá No, no, avanza más O sea, aquí en esta No, verdad No, todavía Creo que ya nos pasamos No, ¿cómo nos vamos a pasar? Si ha habido por la casa Porque ahí vi que había un letrero Que decía San Grisanto a 5 kilómetros Está entre Tenchac y San Grisanto Aquí había un letrero Creo que era allá Pero es que nada te dice Que es esa playa Es que no hay letrero De que aquí es playa O sea, no te dice A ver si no nos pasa algo Ok Dejamos aquí el carro Ay, qué gran coco Ya, ¿no? Ya deja de meterlo Aquí, hasta aquí Sí, ya, ya Me estoy estresando Estamos en Playa del Coco Está entre Telchac y San Grisanto No hay nada O sea, es como Son las palmeras El agua aquí está Mucho más limpia Sí, hay casas alrededor Pero muy, muy, muy pocas No hay casi nada de gente Hay unos pescadores por ahí Que tienen su lanchita Y cuando vengan Tengan mucho cuidado Porque hay nidos de tortugas Entonces no vayan a pisarlos O a dañarlos Hay que tener muchísimo cuidado Cuando entren Las palmeras no son una referencia Pero en todo este tramo Hay un buen de palmeras Entonces esténse muy atentos Porque hay un caminito Pero así muy chiquitito Y muy angosto Que incluso pasa desapercibido Cuando estás en la carretera Igual y ni lo ves, ¿eh? Y pues vamos a ver Si también nos metemos Y pues disfrutamos Aunque sea un ratito Estar aquí en Playa del Coco Pues bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Gracias por acompañarnos En este nuevo episodio En este nuevo capítulo Choco Aventura Esto fue Andando Ando con Andrea Y Andrey Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!